Everybody Camina lo bonito Vamos Everybody Vamos Saber Una mañana de sol Se paró frente al espejo Y de pronto divisó Veinte ganas y un pego En la cama se sentó Voló su imaginación Y de tanto que pensaba Se le estrujó el corazón Olvídate de las ganas No le hagas canso a la ruta Y solo piensa en tu familia Y alégrate 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 Que lo que viene es mejor Tú verás que esto es mejor Que lo que viene es mejor Lo que viene es para gozar Que lo que viene es mejor Olvídate de las ganas Que lo que viene es mejor Ven a pa' que ya luches Que lo que viene es mejor Tú haré un tipo inteligente Que lo que viene es mejor No te dejes impresionar Que lo que viene es mejor Hay que vivir el presente Que lo que viene es mejor Y no se puede parar Que lo que viene es mejor No venga de ser ¿Quién lo quiere hacer? Eh, 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 eh ¡A mi lado! 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 En Cuba Tres palabras Y son A Anegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Para ponerte a bailar Anegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Y como dice el cono Sabrón Es alegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Y eso es todo lo que tengo Anegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo ¡Eh, eh, 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 eh! Anegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo ¡Venelo! Así na' más Anegría, sabor y sentimiento Y dice clave que Camina Carlitos Anegría, sabor y sentimiento Eso es todo lo que tengo Alegría, sabor y sentimiento, eso es todo lo que tengo Para ponerte a bailar sabroso Alegría, sabor y sentimiento, eso es todo lo que tengo Oye que me gusta Alegría, sabor y sentimiento, eso es todo lo que tengo A mí me gusta que baile Marieta Alegría, sabor y sentimiento, eso es todo lo que tengo Y a mí me gusta que baile Marieta Alegría, sabor y sentimiento, eso es todo lo que tengo Me gusta, me gusta, sabrosa, alegría, sabores, sentimientos en todo lo que tengo De la pimienta Digital, entre las que explica mi Y dice que A quien, a quien, a quien no le gusta el son cubano A quien, a quien, a quien no le gusta el son Yo te lo digo mi hermano A quien, a quien no le gusta el son Cubano, cubano Y echa pa'lante que yo te digo que ¡Ah! ¡Vambo! ¡Sí! ¡Vambo no! ¡Miguelito! ¡Suébalo a los tropezos, Nacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suena, suena! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Caminado bonito! ¡Dice que va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta mi son! ¡Cómo me gusta el son cubano! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta mi son! ¡Y a Carlos le gusta el ron! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta mi son! ¡Cómo me gusta el ron de Cuba! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me gusta mi son! ¡Por eso me voy! ¡Palmante! Y la papá tate, y la papá tate, y la papá tate Y la papá tate Guatimoré